Hola, buenas chicos, bienvenidos un día más a este canal. Bien, en el vídeo de hoy vamos a ver lo nuevo, ¿no? Lo nuevo que ha salido y es el pre-orden del pase de batalla. Vamos a verlo, está aquí exactamente. Vamos a eventos y como vemos sale nuevo pase elite, perdón, elite pass, como viene siendo. Y se llama Waleful Wonders, el nuevo pase de batalla. Y como vemos ya se encuentra disponible el pre-order al cual le voy a dar para que veáis cómo es más o menos. Y lo que encontramos de, lo que vienen traiendo de, así por así decirlo, novedoso, pues lo que va a ser exclusivo, porque es algo exclusivo, solo por los pre-orden, es este sombrero. Bien, aquí lo tenéis, este es el sombrero. La verdad no está nada mal, me gusta el sombrero del pase de batalla, pero este de aquí no me llama del todo la atención. Es más, no sé si será solo de chica o para chico también servirá, pero está, no está nada mal, ¿no? Está bastante guapo. En nuestra región vale 1.599 diamantes, lo que viene siendo 16 euros, que en dólares serán alrededor de 17 o 18, por ahí. 18 dólares. Como vemos, pues este sería el pase, el del chico, que está guapísimo por cierto. Como veis, es una chulada. Como he dicho, lo más curioso a mí, lo que más me gustaba era la máscara, como estáis viendo, la máscara y el sombrero, junto con la chaqueta, que si giramos para atrás, a ver, para que veáis cuando giras. Mira el movimiento que hace el gato, mola un montón, ¿eh? Y vamos ahora con el skin de la chica, que no me gusta del todo porque no se dedican mucho a ella, es decir, el diseño es muy, muy pobre para mí. Yo creo que deberían haber metido algo más. Con todo me quedo con el mini sombrero que han sacado, ¿no? De lado, bueno, no está mal la chaqueta tampoco, por así decirlo, pero es como que no la han dedicado mucho tiempo a la hora de crearlo. Bien, ¿tú qué opinas acerca del preorden? ¿Lo vas a listar? ¿En tu región por cuánto saldrá? Y si te ha gustado, no olvides suscribirte, compartirlo con tus amigos y dejar un gran like. Gracias.